hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela de último minuto más detalles sobre la situación de jorge rodríguez ministro de comunicación del régimen de nicolás maduro que contrajo coronavirus estas son las noticias de último minuto de hoy 13 de agosto del año 2020 diosdado cabello hace acto de presencia a través de su cuenta de twitter o es decir volvieron a escribir en la cuenta de twitter de diosdado cabello se ha presentado un tweet que es muy misterioso porque están presentando como una supuesta fe de vida de diosdado cabello esto es lo que el régimen está manejando mal porque desde ningún momento podríamos decir se le está cuestionando o que presenten que si diosdado cabello está vivo no lo presentan de frente no lo ponen de cara a cara si soy yo en un vídeo que se vea claro y preciso en el primer vídeo que presentaron de diosdado cabello fue desde el hospital haciendo señas y como como mímicas como si diosdado cabello fuera mudo entendemos que tal vez no podría hablar por la situación de la pandemia mundial de que se le el contagio que presentó diosdado cabello que se le afectaron sus cuerdas vocales como quisieron decir pero hay algo muy extraño ellos están preocupados en garantizar que diosdado cabello está vivo esto quiere decir que hay una entramada muy grande que se está moviendo en el entorno de nicolás maduro y más por las muertes las de bajas que se están dando en venezuela jorge rodríguez el ministro de comunicación e información del régimen de nicolás maduro anunció este pasado miércoles que contrajo el nuevo coronavirus es mi deber informar que he recibido el diagnóstico de infección por kobe 19 aún cuando me encuentro en buenas condiciones generales debo cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de superar el cuadro viral un abrazo a todas y a todos indicó a través de su cuenta de twitter rodríguez se convirtió de esta manera en el último de los altos funcionarios de la dictadura en dar positivo a la enfermedad entre ellos se encuentran el número 2 del régimen diosdado cabello y el ex vicepresidente y actual ministro del petróleo tarek el aislami este último anunció que ha superado la enfermedad luego de que en un nuevo examen serológico le diera negativo cabe destacar que ya tarek el aislami y diosdado cabello sus exámenes le han dado negativo el anuncio tiene lugar mientras el coronavirus continúa su avance en el país caribeño el régimen reconoció el miércoles más de mil casos positivos por segunda vez consecutiva aunque la oposición y organizaciones internacionales han cuestionado enfáticamente la metodología y capacidad de conteo y aseguran que las cifras reales son mucho más altas también se confirmaron nueve muertes de esta manera los casos positivos reportados por la dictadura ascienden a 29 mil 88 mientras los decesos son 247 el balance oficial no obstante es cuestionado por la oposición y organizaciones como human rich watch por considerar que esconden una situación mucho peor en este país de 30 millones de habitantes el dictador nicolás maduro prorrogó el domingo el estado de alarma por 30 días declarado ante la pandemia habilitándolo a prolongar la cuarentena vigente desde el 16 de marzo a punto de cumplir cinco meses sin embargo transcurren en el país siete días de flexibilización del confinamiento bajo un esquema que el régimen llama siete por siete que alterna siete días de cuarentena estricta y a los cuales todos los comercios deberán cerrar salvo los pertenecientes a sectores esenciales como alimentos o salud con siete días de flexibilidad que permiten reactivar el resto de las actividades económicas la pandemia encontró a venezuela con una hiperinflación y seis años de recesión así como un precario sistema de salud pública la crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde ocho de cada diez familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria según un estudio académico de hecho la asamblea nacional informó que la inflación en el país durante los últimos 12 meses fue de cuatro mil noventa y nueve por ciento la inflación en julio cerró en 55,5 por ciento superando el 19,5 por ciento registrado en junio señaló el diputado opositor al forzo marquina miembro de la comisión legislativa de finanzas en una conferencia de prensa virtual en tanto la acumulada entre enero y julio se situó en 843 mil 44 por ciento en el país caribeño que sufre la inflación más alta del mundo añade el informe a finales de abril la dictadura de maduro aumentó en 77,7 por ciento el ingreso mínimo que suma el salario básico y un bono de alimentación obligatorio la segunda alza del año pese a ello equivale actualmente a 2,8 dólares por mes que no alcanzan para comprar un kilo de carne 4 dólares una familia promedio de cuatro personas necesita 213 dólares mensuales para adquirir la canasta básica que incluye alimentos servicios y medicinas dijo marquina según la encuesta sobre condiciones de vida en kobe elaborada por tres de las principales universidades del país cuatro de cada cinco venezolanos no pueden cubrir la canasta alimentaria cambiando de noticia vuelven a escribir desde la cuenta de dios dado cabello no se sabe quién si es el mismo dios dado cabello u otra persona hay algo muy extraño que está en el entorno de esto del régimen de nicolás maduro por su parte y dando supuestas señales de vida el actual presidente de la asamblea nacional constituyente ANC dios dado cabello hizo uso de sus redes sociales y les envió un mensaje a todos los venezolanos pidiendo extremar las medidas de prevención en contra del kobe 19 virus con el que se contagió hace unas cuantas semanas atrás a su vez el fiel seguidor del régimen chavista posteó a través de la red social de twitter lo siguiente pido por favor no descuidarse para nada extremar las medidas de prevención si no hay necesidad no te expongas ante esto seguidamente habló sobre su estado de salud indicando que aún sigue avanzando en el nombre de dios por si fuera poco le envió un abrazo a todos los venezolanos este fue el tweet de dios dado cabello buenos días queridos y queridas hermanas un abrazo grande deseando para ustedes lo mejor por aquí seguimos avanzando en el nombre de dios pido por favor no descuidarse para nada extremar las medidas de prevención si no hay necesidad no te expongas nosotros venceremos estas fueron las palabras del número 2 de el chavismo que ha sido cuestionado en los últimos días porque según algunos análisis profundo dios dado cabello está preparando su escape para salir victorioso de esta situación que lo están buscando a nivel internacional regulamos que eeuu puso 10 millones de dólares por su cabeza entonces ese es el temor mayor de el régimen de los chavistas de los altos funcionarios que tienen temor a ser detenidos con por mercenarios o por personas que estén interesados en cobrar este dinero en cualquier momento vamos a escuchar en cualquier noche cualquier madrugada día vamos a escuchar cayó dios dado cabello cayó jorge rodríguez cayó nicolás maduro fueron detenidos se dice que dios dado cabello ha fallecido pero todavía no se ha confirmado el régimen está enviando algunas supuestas pruebas nosotros desde un momento le decíamos a nuestros suscriptores le decía yo le decía a ustedes que yo no creía que dios dado cabello hubiese fallecido e inclusive se levantaron muchos comentarios en contra que como es posible que sigue dios dado cabello falleció que lo comprobaron nosotros hicimos varios vídeos de contenidos donde afirmábamos más bien que ha dios dado cabello le podrían cambiar el rostro que ha dios dado cabello le podrían cambiar las huellas digitales y esto es lo que está utilizando el régimen lo mismo que va a pasar con jorge rodríguez van a buscar un doble van a entrenar una persona que salga y se haga pasar por él que sea muy bien parecida y van a querer engañar al pueblo con esto por otro lado es importante poner en contexto y recordar que el pasado jueves 6 de agosto el también primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela psv hizo pública una supuesta fe de vida por presuntamente haber recibido una alta médica el material audiovisual se compartió en las redes sociales esto tras la gran cantidad de rumores que se aseguran de que cabello está delicado de salud tras contraer el coronavirus esas son otras de las versiones que dicen que dios dado cabello está entubado y que está en una situación delicada podríamos decir que el régimen está utilizando esta estrategia para llevar confusión al pueblo para que el pueblo no sepa en realidad qué es lo que está pasando porque están manejando varias versiones y han estrellado varias versiones en lo que ha ocurrido en este entorno del comit 19 del embarazo de ver si rodríguez y muchas cosas más como para desviar la atención a otros lados y que no piensen en realidad en lo que se está pasando en venezuela que china le quitó tres buques a la dictadura es como para hacer que el pueblo tenga temor y se olvide de lo que en realidad está afectando al país y que están extrayendo el oro que se están llevando el petróleo los minerales no hay agua no hay luz no hay gasolina esto es lo que el régimen está buscando tampoco hay tele cables les recuerdo que somos la verdad sin preferencia un golpe contra el régimen si te gusta nuestro contenido comparte suscríbete y dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo